Margarita Hegeling Margarita Hegeling Margarita Hegeling Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Una llave, otra llave y esa llave está en amor. Y una llave, otra llave y esa llave está en amor. Y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. El amor después del amor, Margarita Keglin. Muy bien, ¿cómo estamos? Increíble, la energía, el amor que se siente. Estoy feliz, estoy muy feliz. Esto es increíble. ¿Qué año en particular? ¿No estar acá en vivo con toda la gente viéndote, tantos millones de personas y al mismo tiempo ser madre primeriza? Sí. Tener a Edna ahí. De todo punto, quiero agradecer a Curuzú, a Concepción del Uruguay, a toda la gente, a mi esposo que me acompaña, que dejó todo por mi carrera. Porque él te acompaña a todos lados ahora. Él te acompaña a todos. ¿Y cómo hace? Tienen un canto bar ustedes, ¿no? Tenemos un canto bar. En Corrientes y que lo dejaron ahí funcionando, dejaron prendida la música y se fueron. No, no, la verdad que se juega por todo, por mi carrera, por todo. Y tu hijo se duerme con vos cantando. Porque mira, una vez Céline Dion en una entrevista me contó que cuando ella le cantaba lloraba el bebé. Una cosa rarísima, la voz de Céline Dion y le lloraba el hijo cantando a ella, claro. Yo pensaba que se iba a dormir, pero a veces se pone a llorar. Ah, y te pasa a dormir. Pero le canto una canción que se llama Canción de Cuna Costera, que bueno... Y ahí sí, y ahí lográs que se duerma. Está bien, me parece muy bien. Te habrá escuchado cantar aparte de La Panza, estuvo acá en los castes. No, y a todos los chicos, los tíos de La Voz. ¿Los conoce a todos, claro? Sí, los tíos de La Voz, todos los chicos. Yo lo escuché diciendo, tío, Gustavo Corbalán. Sí, sí. Claro, los va reconociendo. Le cambió los pañales, él. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pero... Ah, claro, él tiene hijos también, claro, por eso. Claro, sí, él tiene experiencia. Y Nacho no cambió nada, no tiene ni idea cómo se... Claro, lo sabrá. Ah, pongo, está bien, está bien, perfecto. Bueno, en un rato ya tendremos la decisión de ustedes. Y también...